Que vale el bailador, solo salsa con ritmo, solo salsa con ritmo Soy borricano, señores, soy borricano Que suena con sol Al ritmo, al ritmo, al ritmo de llamar Sueña, vive soñando Asgo a mi lado, quiero estar contigo Rodeado en todo eso mi amor Ser muy feliz, contigo hasta el fin Música Juntos hasta el final Contigo quiero estar Fue tu palabra Es tu sonrisa que me hicieron cambiar Juntos hasta el final Contigo quiero estar Solo contigo En tus brazos mi vida quiero pasar Música Música Sueña, vive soñando Asgo a mi lado, quiero estar contigo Rodeado en todo eso mi amor Y ser muy feliz Contigo hasta el fin Música Y suena con sol Y suena con sol ¿Quién? ¿Quién? Ritmo, con ritmo Con ritmo de llamar Juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Juntos hasta el final Contigo quiero estar Solo contigo En tus brazos mi vida quiero pasar Música Gracias por ver el video.